Corazón de araña negara Algún día tú amarás y sabrás lo que es amor Y el amor que vas a dar no te paguen con traición Corazón de araña negara, tú no tienes compasión Y en tinieblas me dejó y de mi pena se alegará Algún día tú amarás y sabrás lo que es amor Y el amor que vas a dar no te paguen con traición Cuando no sientes compasión, corazón de araña negara Cuando te fuiste de mí, oye que triste que te va a amar Tú no sientes compasión, corazón de araña negara Por siempre, por siempre, por ti, yo, yo no lloraré, no lloraré Tú no sientes compasión, corazón de araña negara Vete con el negro Julián, él si te sabrá querer Tú no sientes compasión, corazón de araña negara Por burletera, por mentirosa, por araña negara Besen la cosa Corazón de araña negara Corazón de araña negara Corazón de araña negara Corazón de araña negra Tú no tienes compasión Que no te quiero, que no te quiero ni ver mamacita Tú no tienes compasión Por ser mala y mentirosa Porque tenés otra cosa Tú no tienes compasión Que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero querer Tú no tienes compasión Porque tú no tienes compasión Araña negra Cuál es que te pica Tú no tienes compasión Corazón de araña negra Me dañaste el corazón Corazón de araña negra Sufrirá, sufrirá, sufrirá Corazón de araña negra No empieces volver a mí Corazón de araña negra Venenosa y mentirosa Ya tú ves Desde que te parezca Que no te quiero de tu cevillas